Hola que tal amigos Daniel M41 con ustedes bienvenidos a una nueva parte de Harry Potter y el Gáliz de Fuego bueno el nivel que sigue es exterior de Hogwarts y dice que falta un escudo más para desbloquear el nivel siguiente que sería este que está acá bosque prohibido pero bueno vamos a jugar este pero antes de entrar vamos a explicarle acá un momento lo de los cromos así es fíjense que tenemos acá Harry Potter, Hermión y Ron, estas son otras cosas ahí de muestra todos los cromos de búsqueda no sé qué de criaturas pero bueno vamos a darle primero aquí con Harry Potter y fíjense que podemos comprar cromos esto es para aumentar la resistencia, aquí resistencia, todos estos son de resistencia así que bueno vamos a comprarlos acá ok, perfecto si, comprarlo, ok compramos acá este ok y compramos este perfecto, yo creo que así está bien a ver el Mayoni, que le podemos comprar vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprarle este Mayus, ok aumenta la duración del hechizo Mayus extremo vamos a comprar este ok y vamos a comprar este perfecto y vamos a ver el de Ron que tenemos aquí, que le podemos comprar a Ron coño tengo pocas pocas grajeas con Ron compramos este compramos este compramos este y no nos alcanza para este bueno no importa quieres guardar tu progreso todavía no así que bueno vamos a darle entonces con este nivel ok entonces selecciona el personaje Harry Potter y acá vamos a seleccionar los cromos que son, aquí está resistencia está bien ok esto, aquí se asignan automáticamente ok si le doy aquí pero acá lo puedo seleccionar manualmente ok si le doy aquí bla 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 pero bueno vamos a darle perfecto entonces bueno vamos a darle rápidamente por acá aquí tenemos un escudo perfecto vamos a darle por acá que se consigue una cosa que se llama coromo evanescente creo que se llama así míralo allá, tienen que darle rabia porque si no se desaparece ok perfecto vamos a ver aquí la información del nivel fíjense, escudos, mini escudos son 10 estatuas de dragón son 5 cromo evanescente fue el que agarré de ahí que es uno solo y detectores de tenebrismo son 5 por acá está, por acá está un un detector de detector de tenebrismo está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí aquí está fíjense ya lo activé detectores de tenebrismo 1 de 5 perfecto bueno acá no podré completar este nivel al 100% porque más adelante vamos a conseguir un hechizo que es necesario para poder completar este nivel al 100% hace falta un hechizo que se consigue más adelante ayúdenme ok por acá vamos a hacer una especie de escaleras que sería acá vamos a hacer un escalón ayúdame ok perfecto tan 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 ahí ok ahora vamos a llevar este para allá no bájate de ahí coño bájate bájate bájese Y ahí se cae seguro, el idiota Ok, vamos Ok, bla, 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 bla Coño de la madre Me atropellaron Ahora sí, vengan Vamos Ok, entonces acá formamos la escalera Para conseguir el primer escudo grande Ok, ¿para qué conseguimos la estatua de dragón? Revisamos acá, fíjense Tenemos una de cinco Una estatua de cinco Y creo que vamos a tener un escudo grande Un escudo Turimagu Ok Ya desbloqueamos el siguiente nivel Pero yo voy a seguir Ok, perfecto, no Voy a seguir sacando los demás cromos Y las demás cositas de este nivel Que se llama Este que está acá, exterior de Hogwarts Así que vamos a darle Bueno, esto creo que lo voy a dividir en dos partes Ok Voy a dividirlo en dos partes Perfecto, bueno Ahora vámonos por acá Fíjense una cosa Se puede ir por aquí Y también por acá Pero esta parte de acá La voy a dejar para la segunda parte La primera parte vamos a darle Vamos a darle por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vamos a ver Entre ellas Bueno, ahí estatuas Detectores de tenebrismo Escudos O sea, mini escudos Escudos grandes Ok, perfecto Esta parte aquí es un poco Digamos, tediosa Porque hay que tumbar todas estas paredes Mira, un detector de tenebrismo Ok Es un poco tediosa, ¿verdad? Porque hay que tumbar paredes Paredes, paredes Para poder recoger Garajeas Pero no se preocupen Solamente hay dos caminos Uno por la izquierda Y otro por La derecha A ver Por aquí Plap Ok, vamos a subir un momento por acá Tenemos otra estatua de dragón Ayúdenme un momento aquí Chicos Vengan para acá, por favor Ayúdenme 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 Falta uno Ok Vamos a bajar esto de aquí Porque lo vamos a necesitar Para agarrar aquel escudo Que se vaya de fondo Ok Así que bueno Vamos a salir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a utilizar este Cardero Coño la madre Caldero Iba a decir Cardero Cardero Ok, destruimos esta Fuente Y acá Atraemos Este escudito Mini escudo Perfecto Vamos a salir por aquí Venga, venga, venga Más grajeas Bueno Recuerden que esas grajeas Las azules Hace que se llene Esa barra De donde dice ese La barra De esa barra Que aparece en la parte Inferior Izquierda Que es El hechizo El hechizo máximo El poder máximo Digámoslo así Digámoslo así El poder más potente El hechizo más potente Así que bueno Esa barra indica su duración Cuando yo presiono el botón Para Para activar ese hechizo Se va disminuyendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y bueno Hace que los hechizos salgan Potentes ahí Por un determinado tiempo Y bueno Tengo que aprovechar ahí Darle a los enemigos A ver Plakitín Ok Bla 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 No 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 Ok, vamos a salir ahora Por este lado Venga chicos Síganme por favor Síganme 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 Por aquí Ok Fuera bueno Que sacaran Bueno no sé si existe ¿No? Un Harry Potter online Así por ejemplo Como están estos mariquitos Que te siguen Pero que sean Otras personas ¿Verdad? Y cooperen ahí Bla bueno Vamos a empujar esto para allá Ayúdenme weón Vamos a utilizar este truco Y tal Venga Ayúdenme a mover este bloc Y tal Así bueno Fuera bueno Porque La mayoría de las veces Estos personajes Están mal Están mal programados Hacen muchas estupideces Y de verdad Que eso Molesta A ver Listo Perfecto Tenemos otro mini escudo Bueno Vamos a empujar esto para acá Pegarlo para la pared Ayúdenme Ok Coño Coño A vaina Coño no pueden con esa mierda Vamos Vamos Ayúdenme 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 Eso es Ahora Yo subo por aquí Y agarro Y agarro ese escudo No, no Espérense Todavía Todavía no vamos a agarrar ese escudo Vamos a darle por acá Vamos a darle por acá Primero Todavía no lo vamos a agarrar Vamos a darle por aquí primero A ver Ok Vamos a sacar todas las grajeas que tenga esto Perfecto A ver Vamos a echarle un caldero Quítense del medio Coño Ahí está Ahorita lo agarro Ahorita agarro ese escudo No se preocupen No se preocupen Es que quiero recoger estas cositas Quiero recoger estas cositas Que están por aquí A ver Ok Estas cositas que están por acá Estas estatuas Hay que destruirla con esto Ok Verga Si fueron algunas Bueno, no importa No voy a llorar por una sola A ver Un mini escudo Vamos a ver Qué más hay por acá Seguramente más grajeas Ok Por aquí queda Una última estatua Ok Bueno amigos Entonces vamos a hacer lo siguiente Para acá Se consigue otro escudo grande Para acá Para la Para allá Para la izquierda Vamos a recoger esto Ok Para allá se consigue otro escudo Pero primero vamos a agarrar El que está por acá A ver Si llego hasta allá Este caldero No, vamos a dar la vuelta por aquí Vamos a dar la vuelta por aquí 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 Y bueno Aquí volvemos otra vez Al menú principal Eso fue lo que no me gustó Que siempre que tú agarras Mira el nuevo desafío No sé qué Cada vez que tú agarras Un escudo grande No, vamos a guardar Este vuelve acá Al menú Y hay que volver a entrar A ver A ver A ver Exterior de Hogwarts Este que está acá Ok Entonces vamos a Cruzar A donde había dicho A la izquierda Y bueno Ahí será que dejamos La primera parte Para que no se haga tan Tan larga Entonces bueno Ya para la próxima parte Continuaríamos El camino que está Por allá atrás Allá atrás Al fondo empecé Pero hacia la derecha Bueno No voy a recoger Todas esas grajeas Otra vez Vamos a abrir camino Aunque las grajeas Hacen falta para Para Comprar los cromos Las azules Para llenar La barra Esa que está Allá abajo En la parte Inferior Izquierda Y Las verdes Recuperan La vida Coño de la madre Con esta mierda Ya vamos a Apagarlo primero Ok Ahora sí Caldero Así que bueno Vamos a abrir Camino por aquí Ya he agarrado Bastante de grajeas Vamos a abrir Camino por acá Eso fue Lo que no me gustó Como les dije Que Cada vez que uno Agarra Un Ay Ay No se vayan Cada vez que uno Agarra Un Un escudo grande Entonces Te devuelve Al menú De selección De De los niveles A ver Aquí está La puta Salamandra Esta Coño Si le lanzo Un caldero Ya que no he probado Si le lanzo Un caldero Si le lanzo Un caldero Verga No le hace un coño Ya ya Caldero 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 Ok Perfecto Vengase Vengase No hace falta Matar esa mierda Ok Vamos a darle por aquí Acuerupto 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 Ok Perfecto Acuerupto Verga Que raro Que apunto El día Que estaba Más lejos Que raro Que raro Que raro Perfecto Ah mira Otro detector De Tiene Mismo Ok Llevamos Tres Bueno Ellos que Entretengan A las Alamandras Mientras yo Apago Esto Porque si no Van a seguir Saliendo Y saliendo Y saliendo Y saliendo A ver A ver A ver Ok Una Creo que son Tres Ay coño De la madre Ya va Ya va Ya va Ya va Ok Ahí estoy Apagando la Segunda Si Bueno Porque si no Voy a estar En la misma Entonces mato A una salamandra Y vuelve A salir De ahí Así que Primero Lo primero A apagar esto Para que no se Reproduzcan Ok Ahora si Vamos a matar A aquella Que está allá 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 Muere puta Coño de la madre No quiere morir Ahora si Ahora si Vengan para acá No jodas Gracias Y queda esto Excelente Ahora si Perfecto A ver Vamos a explorar Esto por aquí Primero Vamos a derribar Unas columnas Que están por acá Ok Ay mierda A ver No hay nada Por aquí Creo que es en esta Que sale un Un mini Scooter A ver Aquí Cuidado Cuidado Ok Perfecto A ver Vamos a destruir Esta fuente Solamente Eso es lo que me imaginaba Que iban a salir Solamente Grajillas Ok Vamos a ver Que por aquí Más grajillas Más grajillas Más grajillas Ah bueno Allá de fondo Se ve una estatua De dragón Una estatua De dragón Ya voy a ir Para allá Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá No se me vaya Mira se me fueron Algunas Ok Tenemos otra Estatua de dragón Llevamos tres Vamos a seguir acá Coño Es que se caen algunas Bueno No importa Entonces Este es el objetivo Vamos a agarrar El A ver Hay que destruir Esa columna Que está allá Para agarrar Un escudo Un escudo grande Pero ya Vamos a destruir Primero estas estatuas Para que suelten Sus grajillas Ok Vengan para acá Vengan para acá Mira como salen disparadas Ok Ahora sí Ahora sí Vamos a darle A esa columna Que está allá Al fondo Muy bien Mira Cuidado Mira lo mataron Que va Que va acá No le pasa nada Y ahí tenemos El escudo ¿Dónde está? Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Ahí lo tenemos Bueno vamos a ver Cómo va el nivel Entonces llevamos Cinco mil escudos Tres estatuas de dragón El cromo ya lo tenemos Y nos faltarían Dos detectores De tenebrismo Entonces acá Agarramos este escudo Intermedio No sé qué Blablabla Blablabla Ok ¿Se acuerdan tus progresos Por ahora? No Ok Bueno amigos Vamos a dejar Esta primera parte De Las afuera Ah no Exterior de Hogwarts Y bueno Ya nos veríamos Para la segunda Así que bueno Nada Se despide Andrés M4A1 Si ya ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte Si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente De nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Los cuales están en la descripción De este video Daniel M4A1 Gameplays Y algo más